Una pieza de pollo grande entero, harina, sal, aceite de oliva, dos tallos de apio, media pieza de cebolla picada, tres dientes de ajo picado, una pieza de chalot, 100 gramos de tocino en trozo, dos cucharadas de puré de tomate espeso, media taza de coñac, cuatro tazas de vino tinto, ocho piezas de papa cambray, tomillo, cuatro hojas de laurel, dos tazas de hongos, medio litro de caldo de pollo y pimienta. Para acompañar, cinco dientes de ajo con piel, aceite, sal y una pieza de pan de hongosa. Vean el espesor que tengo en mi salsa y se puede notar perfectamente en el plato como se mantiene al mismo volumen, a la misma altura en realidad de nuestro pollo y vamos a terminar acompañando con un poco de pan, este pan que se ve bastante bueno. pan de ajo, ahí vamos a poner una pieza de panecito y así de fácil tenemos un clásico, este coco van que está bastante bueno y para degustarlo yo siempre escogería como les decía una pieza pegada al hueso, casi siempre yo escojo los muslos cuando se trata de escoger las piezas del pollo, vean que fácil se desprende del hueso, no necesito ni siquiera el cuchillo, el cuchillo está de más en este momento, así de sencillo se va desprendiendo, vamos a ver cómo estamos de sabor, está sumamente suavecito y si ustedes quieren lo pueden dejar cocinar por más tiempo hasta que se deshaga y se desprenda solito del hueso dentro de la cocción. Esto es verdaderamente un manjar, provecho, espero que lo hayan disfrutado, escríbanos a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter, arroba la cocina de o arroba chefcito jibaja y si tienen alguna duda sobre la receta la van a encontrar en www.unicable.tv en el apartado de la cocina de. Hasta la próxima y los espero en el siguiente programa de esta que es su cocina. Bye, bye.